Bueno, entonces, mira, ¿se acuerdan que yo fui con la gente de todo el Mundial, no? Fui mucho con la gente, el motor de este canal. Sí, claro. Ahí se tiene que agradecer. Obviamente el 95% de la gente me ha recibido bien, me ha respondido todas las... ¿El 5%? Ese 5% me ha desconcertado. Ajá, ¿por qué? ¿Te odia? No, no, no. Fíjate, fíjate la excusa. O sea, no sabes hacer otra cosa, ¿verdad? Poner un micrófono en la calle. Ayer te di una lección, una lección, ¿eh? Con lo de Holanda-Argentina. Así que calla. Por eso, en lugar de ser el compañito de la televisión restringida, deberías ser analista. Tiene razón, Mr. Ring. Tiene razón, mi querido Mr. Ring mexicano. Vamos a ver lo que sucedió con la gente, ese 5% mentiroso, al cual igual le agradezco. Adelante. Supo. Buenas tardes. ¿Le robo cinco segunditos? Tenemos prisa. Tienen prisa, tienen prisa. Llevan un poquito de prisa. Hasta luego. Gracias de todas maneras. Buenas tardes. ¿Le robo cinco segundos? Tiene prisa, ¿verdad? Al ratito. Órale, gracias. ¿Andan con prisa, verdad? Sí, sí. ¿Lleva un poquito de prisa? Sí, sí. Ah, bueno. Hasta luego. Que no se le haga tarde. Seguramente ellos también traen prisa. Buenas tardes. ¿Te robo un minutito o no? Se me ve el pezero. Andan con prisa, ¿verdad? Bueno, hasta luego. Anda con prisa. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. La moleto cinco segunditos, diez segunditos de un minuto, ni hablemos, ¿verdad? Estoy preguntando sobre el partido de fútbol del Mundial. Buenas tardes, señorita. ¿Le puedo molestar rápido con una pregunta de fútbol? ¿Lo puedo molestar? Bla, 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 bla. Tiene un poquito de prisa. Bueno, muchas gracias. ¿Te puedo robar diez segunditos? Prisa. Llevas prisa, corazón bueno. ¿Llevas prisa? Pues apúrale para no llegar tarde. Muy buenas tardes. ¿Le robo diez segunditos? No, ahorita no. Ahorita no. Llevan prisa, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a esa parejita feliz. ¿Cómo están? ¿Le robo cinco segundos? Ella manda. Llevan prisa, ¿verdad? ¿Les puedo robar diez segunditos? Otra parejita que traerá prisa, yo creo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ando preguntando del fútbol. Dame tu pronóstico del partido. ¿Estás con prisa, verdad? Estoy preguntando sobre el Mundial. ¿Llevas prisa, verdad?